Incluso me preguntan, Cositas, en una despedida de solteros, ¿qué Cositas hace? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cositas, bienvenidos al club, al club amigos de Cositas. No, no estoy en Club Amigos de Cositas, el día de hoy estoy en Radio Fórmula. ¿Qué es la maestra? Con la carita feliz en un payaso, con el salchipulpo y todos esos alimentos que usaba, que hacía usando la imaginación. Entonces la maestra me invitó a formar parte de una entrevista, di una entrevista con Javier Toledo, que era el productor. Y pues llegué a esta entrevista y quedé en el proyecto que en 1988 se llamó Arcoiris de Imaginación. Fíjate que tuve oportunidad, yo siendo maestra, como les platico, no tenía pues esta relación con artistas, producciones y todo. Y yo me concentraba en llegar al lugar de trabajo, hacer la grabación y salir. De repente me encontraba yo con personalidades y yo me sentía muy nerviosa, ¿no? De ver a cuál artista y incluso a través de la televisión yo veía los programas para niños y Canal 11, el Canal 13. En ese entonces tenía muy buenas propuestas y pues nunca sentí que hubiera ninguna competencia ni nada. Realmente todos los personajes éramos iguales. Pues fíjate que no me siento cómoda. Sí he tenido muchas propuestas, incluso para anunciar alguna bebida que me decían, es que cositas, queremos que anuncies y que digas cómo hacer las margaritas. Pero margaritas de bebida, creo que así se llaman, ¿verdad? Pero pues la verdad es que no. Creo que sí tengo que respetar y tengo que cuidar toda esta trayectoria y lo hago con mucho cariño. Y el hecho de que cositas, me han invitado a programas para grandes en donde de repente, imagínate que estoy con los chicos de la cotorriza, en donde se manejan con una libertad de vocabulario y, bueno, explícita. Y de repente tuve oportunidad de estar con el Slovowski, con Ricardo y llegar a un estudio, bueno, en este momento fue un especial, en donde llegué, ellos así se cuadraron y no procuraron decir malas palabras, la verdad lo lograron. Hasta yo les dije que me contaran un chiste sin dobles sentidos y sin groserías y lo hicieron. Y la verdad es que yo creo que la imagen de cositas es eso. Es como cuando estás con los amigos y de repente llega la mamá o la abuela y todos dicen, ya llegó, ya llegó mamá, ya está abuela, por favor, chicos. Así, así me he topado con estos personajes que son para adultos, pero que de alguna manera respetan y me siento muy afortunada por eso. Claro, pues mira, estoy dedicada completamente a las redes sociales porque es un reto que a partir de la pandemia yo me puse porque quería compartir qué hacer con mis niñas y sus hijos ahora en estas temporadas que vivimos de cuarentena y de estar en casa. Estoy muy concentrada en eso, recibiendo invitaciones porque estoy muy afortunada y pues de repente me invitan a programas, participo en algunos proyectos, he estado en plataformas fuera de la televisión, tan importantes como pues, no sé, Netflix o estuve en un proyecto de HBO Max, en fin, todas estas plataformas que ahora se mueven a través de las redes y pues esperando, tengo algunas sorpresas que no puedo compartir con ustedes todavía, pero estoy muy concentrada en esto, en aprovechar y recibir todas estas invitaciones como el día de hoy con ustedes, en donde me permiten comunicarme pues con todos mis niños y con todo su auditorio y todos sus seguidores, que son muchísimos, sí, empecé haciendo fiestas infantiles, aprovechando y compartiendo de manera directa con mis niños, pero estos niños crecieron y entonces pues ya no había fiestas infantiles, empecé a hacer baby showers y despedidas de solteros, que eran shows para adultos, pero siempre conservando esta característica del personaje. Yo creo que manejar el doble sentido o estas bromas subidas de tono, pues necesitan ser bien manejadas y sobre todo por expertos, hay comediantes excelentes que lo hacen con esta finura y pues la verdad yo no. Incluso me preguntan cositas en una despedida de solteros, ¿qué cositas hace? Si yo les aclaro, pues juego con los niños, mis niños y esta parte de comunicación de, pues que me están compartiendo este cambio de vida, pero siempre son divertidos, pero no hay dobles sentidos, ni hay malas palabras, entonces cositas sí hace show para adultos, pero nunca dejando de ser cositas y es divertido, ¿eh? Síganme en las redes, síganme en las redes y yo les doy mis redes, por favor. Es una parte de comunicación muy importante. Recuerden, me pueden encontrar en Facebook como cositas, también estoy en Instagram como arroba cositas guión bajo, no es cierto, cositas oficial guión bajo, en Twitter, es que me hago bolas, perdón de mis chicos, en Twitter estoy como arroba cositas guión bajo oficial y tengo cuenta en TikTok que es arroba soy cositas y también canal de YouTube, así es que ahí los espero, por favor usen la imaginación y preséntame con las nuevas generaciones. ¡Gracias!